Hablen por las buenas ¿Quién fue? ¿Quién dio mi nombre? Es una lástima Entonces va a tener que ser por las malas ¡Fuyo! ¡Fuyo! Me amenazaron con mi hija Que la iban a matar Dante ¿Tienes hijos? No Entonces me tengo que meter con gente sin hijos Los hijos traen muchas complicaciones Lamentablemente yo lo sé muy bien Por favor No me gusta andar matando gente No soy como mi hija ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó? Johnny Yo te voy a explicar No me gustan los testigos No me gustan los testigos de la trade No me gustan los testigos de primera semana No me gustan los testigo Me gustan los testigos de clima Muchas gracias Los 7